Maya Villalobos se encontraba desaparecida desde el sábado tras los ataques de Hamas en Israel. Este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado su muerte. La joven de 19 años se encontraba en el país en servicio militar. Otro español, Iván Yarramendi, aún sigue en paradero desconocido. El hombre de 46 años vive junto a su esposa a dos kilómetros de la Franja de Gaza. Para estudiar con pasaporte español. Mientras, a esta hora vuela el segundo avión español con 211 adultos y nueve niños de diferentes nacionalidades. El primero aterrizaba este miércoles por la mañana en Barajas desde Tel Aviv. Me quería quedar ahí porque hay que ayudar. Mucha espera, vuelos atrasados, vuelos cancelados, gente durmiendo en el aeropuerto. Israel continúa bombardeando por tierra, mar y aire lo que califica infraestructuras de Hamas en Gaza. Entre ellas, la Universidad Islámica en la Franja, que asegura es el centro operativo político y militar de la organización. Por su parte, medios palestinos aseguran que estos ataques han destruido viviendas en varias ciudades, dejando bajo ellos al menos a 50 personas. Según Naciones Unidas, más de 180.000 han perdido su vivienda. No tienen agua, comida y solo tienen sufrimiento, miedo y horror, denuncia este residente. Desde que se endureciera el conflicto, Israel ha bloqueado la entrada de cualquier suministro a la población. La ONU ha confirmado que 11 trabajadores de la organización han muerto desde que comenzara la guerra, un conflicto armado que ya ha acabado con la vida de más de 2.000 personas.